Hoy hemos provocado el primer encuentro de usillos con el balcón del ayuntamiento, con su lugar como pregonero. Para una persona que corre ante miles de personas no le preocupa una situación que vive muy ilusionado porque es el momento de pregonar las fiestas de la ciudad que además le ha reconocido como hijo adoptivo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como antes, al arranque oficial del programa continúan inaugurándose otras actividades, entre ellas el mercado de época. Cambia de ubicación y se traslada del Sotillo al Parque Aislados Aguas para contar con más espacio y evitar aglomeraciones. Contará con un aforo de 1.400 personas y más de 100 expositores de alimentación o artesanía. Podrán visitarlo hasta el 31 de agosto. Hoy les queremos acercar qué deben hacer las personas que no hayan podido ir a los llamamientos de vacunación cuando les correspondía por diferentes motivos. Ya les adelantamos que habrá dos citas masivas de repesca en campos góticos. No es habitual, pero es una práctica que salva vidas. Igual que ocurre con los humanos, muchas veces la única opción para nuestras mascotas es que se sometan a una transfusión de sangre. Enseguida se lo contamos. Y en el Tiempo para el Deporte hablaremos de las actividades deportivas que se están llevando a cabo este fin de semana por San Antolín. Pero no solo eso. Porque también hablamos de fútbol sala. El Deporte y el Guardo empezaba a entrenar hace unos días después de una muy buena temporada. Este año cuentan con nuevos fichajes, entre ellos el de Diego Garrido, el nuevo entrenador. Hemos hablado con él. Hoy ponemos el foco en lo que va a ocurrir esta tarde noche en la Plaza Mayor de la Ciudad. Cuenta atrás para los San Antolines. Están viendo en imágenes dos eventos de San Antolín en la ciudad en diferentes años, organizados de una forma muy distinta. A la izquierda, el pregón popular de 2019, con normalidad absoluta. Entonces, nada sabíamos de distancias de seguridad y de medidas anti-Covid. A la derecha, el acto central del pasado año no fue un pregón al uso, aunque sí que hubo pregonero. Se eligió a Gonzalo Ibáñez, jefe de urgencias del Hospital de Palencia, para agradecer el esfuerzo de todos los sanitarios durante la pandemia. Se convirtió en un comienzo de los San Antolines diferente, que sirvió además de homenaje a las víctimas del coronavirus. Y hoy, sábado 28 de agosto, a las 9 y cuarto, con el pregón popular, que por cierto les llevamos a sus casas aquí en directo, comienza en los San Antolines 2021, la denominada Semana Cultural Valencia Querida. El pregón va a ser un acto marcado por las medidas de seguridad, pero tendrá un carácter más festivo que el del año pasado. El protagonista es Óscar Usillos. Bueno, la verdad que ahora mismo sí, más impresionará luego igual a la tarde, noche, cuando esté lleno de gente, así que bueno, pero nada. Al final he competido en estadios con 60.000 y 70.000 personas, que es mi trabajo, aunque esto sea un poco más complicado, pero bueno, yo creo que nada, se me quitarán los nervios porque lo quiero disfrutar muchísimo, así que espero que todo salga perfecto. Los méritos deportivos de Usillos, el más reciente del oro en el Campeonato de Europa en pista cubierta de Polonia, en los 400, le hacen merecedor de este honor, incluso pese a sus malos resultados en las Olimpiadas de Tokio. Hoy va a ser el pregonero de San Antolín, pero también va a ser hijo adoptivo de la ciudad. Usillos cambia de prueba a los 400 metros lisos por los 50 escaleras. La distancia para asomarse aquí al espacio asignado al pregonero popular de Valencia se lo comunicaron a muchos metros de aquí. Estaba en Tokio, me llama mi entrenador y me dice, oye, mira, que me han llamado desde el ayuntamiento y quieren que sea ser pregonero, que lo van a hacer junto con lo de hijo adoptivo, tal, ¿qué te parece? Y bueno, pues para adelante, la verdad. No le ha resultado complicado, nos dice la experiencia de escribir un pregón. La competición cara a cara con el folio vacío. Es un pregón simple, es un pregón para que el público lo entienda que forma parte de mi vida, de mi día a día y son las experiencias que puedo llegar a contar. Y algún que otro adelanto nos ha permitido conocer. Sobre todo experiencias mías con el deporte, animar a la gente que se siga moviendo, que el deporte forma parte tanto de mi vida como del día a día y de la salud que hace falta en la vida humana. Y sobre todo también el mensaje de que no son unas fiestas, de que hay que tener todo todavía controlado, que seguimos en pandemia, que hay que tener cuidado. Al pregón a escucharle desde abajo o acompañarle en el balcón se hubieran apuntado de poder conocer casi todos sus vecinos de Astudillo. Querían todos venir aquí, familiares, amigos, si pudiesen. Ojalá solamente que los 400 sitios que había serían de personas de Astudillo, pero no puede ser así. La verdad es que me siento muy querido. Un reconocimiento que le llega justo con el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad. No obstante, Usillos es ese joven que con su constancia y su carácter se ha ganado que todos los palentinos le consideremos parte de nuestra familia. Ayer se inauguraba en el salón las ferias del libro y de artesanía y hoy ha sido el turno para el mercado de época. Se traslada del Sotillo al parque Isla dos Aguas y abrirá a los visitantes a las puertas de la Edad Media. En su interior, músicos, trovadores, artesanos, cortesanos. Nacho Blanco, cuéntanos. Dos años después vuelve el mercado de época a Palencia, aunque eso sí cambia su localización. Pasa del parque del Sotillo al Isla dos Aguas, en aras de una mayor amplitud, de un mejor cumplimiento de todas las medidas de seguridad. En definitiva, de un mejor control para ser más cautelosos en esta época actual de pandemia. El aforo está limitado a algo menos de 1.400 personas que podrán hacer este recorrido, en el que se encontrarán en torno a 100 expositores llegados desde distintos lugares del país y con toda variedad de productos, desde alimentación hasta joyería, pasando por todo tipo de artesanía. Esta feria, que ya ha sido inaugurada oficialmente por las autoridades, se prolongará hasta el próximo día 31 y se podrá visitar en horario de 12 a 3 y de 6 a 10 y media de la noche. Una oportunidad para todos los palentinos que lo echaban de menos y que quieran llevarse un regalo, un recuerdo de esta Semana Cultural de San Antonio en 2021. Y hoy a las 11 de la noche, la Plaza de Toros de Palencia va a contar con la actuación del malagueño Pablo López. 11 millones de versos Después de ti es el cuarto y último disco del artista del que podrán disfrutar los palentinos. El concierto, que es de pago, va a contar con todas las medidas sanitarias vigentes y la obligación del uso de la mascarilla en todo momento. Además, los menores deberán ir siempre acompañados de un adulto y disponer de su localidad, independientemente de su edad. Se recomienda acudir con antelación suficiente para evitar aglomeraciones. Además, el Teatro Ortega vuelve a abrir sus puertas por San Antolín y sube al escenario a Concha Velasco con la obra La Habitación de María. Se trata de un monólogo dramático en el que interpreta a Isabel Chacón, una célebre escritora que sufre agorafobia. La obra se podrá disfrutar en una única sesión esta tarde a las 8 y media. Y para garantizar la seguridad, las butacas respetarán la distancia de seguridad y el uso de mascarilla será obligatorio. Las entradas se pueden comprar en la página web del teatro y en la taquilla de 6 a 8 y media de la tarde. Y las atracciones ya están en marcha en el recinto ferial y un año más van a intentar que todos puedan disfrutar de ellas. Por eso, el próximo lunes, día 30, entre las 5 y media y las 7 y media de la tarde, será la denominada hora sin ruido en el recinto ferial. Algo solicitado, entre otras, por la Asociación Autismo Palencia para que también ellos puedan ir y disfrutar de la feria sin ningún problema. Para los palentinos que aún no se hayan podido vacunar, habrá dos citas en campos góticos de repesca el 9 y el 10 de septiembre. Para los que sigan sin poder acudir por distintas razones, como que no hayan cumplido aún los 12 años, esta fecha se les citará en el Centro de Salud de la Puebla. La autocita se abre el lunes para todas las edades. Pocas jornadas quedan de vacunación masiva en este centro de campos góticos de la capital. Las segundas dosis de los más jóvenes a las que hay que sumar dos repescas para los que por distintos motivos no se han podido vacunar. Jornada a la que hay que apuntarse a través de la autocita. Mil citas un día y mil citas el segundo para toda esa gente que ha estado de vacaciones o que haya padecido COVID y no ha podido venir a vacunarse porque no hayan pasado los seis meses que establece la normativa. Y entonces esa gente podrá pedir autocita a partir de este lunes y vacunarse el día 9, el día 10, con primera dosis. ¿Qué ocurre con los palentinos que en esas dos citas de repesca no puedan acudir porque no tengan todavía los 12 años o por otras circunstancias? No pasa nada. A través de esta misma herramienta, la autocita podrán acudir a vacunarse cuando sea el momento al centro de la Puebla. Donde diariamente se vacunan 100, 100 y pico personas que son gente que cumple los seis meses de haber padecido la enfermedad y se vacunan. Gente que cumple, por ejemplo, los 12 años y que no se han podido vacunar porque la estrategia lo dice claramente que tienen que ser 12 años cumplidos y el sistema informático además no nos permitiría incluirlos dentro de para poderles vacunar. El lunes se abre la autocita para todos los palentinos de 12 años en adelante. Y vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia. El número de nuevos positivos se mantiene bajo tan solo 17 y de nuevo no hay que lamentar víctimas mortales. Llevamos una semana sin decesos. Son 497 en hospitales desde marzo del año pasado. No se actualizan los datos de los brotes en fin de semana. Los que están viendo ahora mismo en pantalla corresponden a la jornada de ayer. Se han dado hasta la fecha 2.522 altas. Y vamos con los indicadores porque la incidencia de 14 días ya ha bajado de los 200 casos, desciende también a 7 días hasta los 73. Ahora mismo la positividad de las pruebas por debajo del 12% y la ocupación en UCI se mantiene al 35% si bien sigue siendo la más alta de toda Castilla y León con 7 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La ocupación en planta desciende por debajo del 3% con 12 ingresados. La Asociación de Municipios del Camino de Santiago organiza este fin de semana en Palencia el segundo encuentro internacional de asociaciones de amigos del Camino de Santiago. En total van a ser 17 organizaciones extranjeras junto a la Diputación de Palencia y a la Junta de Castilla y León. El encuentro se va a celebrar en Fromista donde se van a recoger las demandas y necesidades de los peregrinos extranjeros. El objetivo es dar voz a la diversidad real del camino y abrirle la capacidad de que su visión sea trasladada a la gestión española del mismo. Sin embargo desde la Asociación Peregrina de Sahagún denuncian que solo se han preocupado de que esté contenta la Junta y la Diputación ya que son los que aportan el dinero. Frenar la demolición de la chimenea y de la torre de refrigeración de la central térmica de Belilla es el objetivo que se ha marcado una plataforma ciudadana. Según el colectivo ambos elementos están perfectamente integrados en el paisaje de la comarca del Alto Carrión. Su propuesta para evitar esta completa destrucción que dicen sería irreparable consiste en generar empleo y turismo para la zona y toda la provincia. Un rocódromo, la pintura de los escudos de Belilla y la conservación del Museo de la Mina son algunas de las ideas que plantea esta plataforma para que todo el mundo pueda disfrutar de esta seña de identidad valentina. Como patrimonio cultural industrial esa torre y nosotros añadimos al informe de patrimonio la chimenea alta se deben conservar aunque no se les diese ningún otro uso como bienes de interés cultural industrial. Pero es más, es que nosotros consideramos que ahí se pueden hacer una serie de actuaciones que van a generar empleo y visitantes a la zona que un rocódromo en la torre de refrigeración y que se pinten unos motivos, entre ellos el escudo de Belilla a un buen tamaño que será apreciable para los visitantes que acceden a Belilla desde Guardo y por otro lado también pintar otro idéntico para que los visitantes que acceden desde la ruta de los Fontanos y la carretera de Riaño pues lo pueden apreciar también. Un accidente de tráfico, una anemia o una operación son motivos por los que habitualmente tenemos que someternos a una transfusión de sangre y exactamente igual ocurre en el caso de los animales. Es algo menos común en gatos pero lo cierto es que muchas veces es la única forma de poderles salvar la vida. Este pequeño gato adoptado hace tan solo cuatro meses llegó al veterinario con leucemia y una grave anemia. ¿Cuál era la única solución para poder salvarle la vida? Una transfusión de sangre. Me dijeron que necesitaba una transfusión de sangre porque tenía muchas posibilidades de morirse y había esa posibilidad que no sabía yo ni que existía pues adelante y ahora está pues muchísimo mejor. Es una práctica que no es habitual en el día a día pero da muchas satisfacciones. Un tratamiento algo más habitual en perros. Mordiscos, mordeduras, accidentes, también en cirugías. Lo primero es asegurarse de que sean del mismo grupo sanguíneo. Una sangre que es incompatible no podemos ponerla porque matamos al gato. Un perro si nos pida de urgencia no necesitamos hacer el grupo sanguíneo, podemos arriesgar porque no pasa nada. Hay bancos de sangre pero a veces por falta de existencias hay que buscar un donante de urgencia y qué requisitos deben cumplir perros o gatos para poder donar. Necesita suelir un gato tranquilo, que pese más de 4 kilos, que esté entre 2 y 6 años. En el caso de los perros es que pese más de 20 kilos, que su edad sea entre 2 y 6 años, que no tenga ninguna enfermedad. Igual que en los humanos no hay riesgos y se llevan un buen sabor de boca. No le damos un bocadillo de chorizo pero sí que le damos algo que coma y salva muchas vidas. Y esa es, sin duda, su mejor recompensa. Y antes de los deportes, nuestro pequeño homenaje a José Luis García Antolín. Fue durante muchos años colaborador de esta casa, el rostro del cine, en la televisión de Palencia. Amante del séptimo arte, se sirvió de la pequeña pantalla en televisión Palencia, en Canal 4 y en la 8 Palencia para hablar de los estrenos que cada semana llegaban a las carteleras. Hoy, a los 69 años, le decimos adiós, nuestro más sentido pésame, el de todos los trabajadores de esta casa, a su hija y al resto de su familia. Y en nuestro tiempo para el deporte comenzamos hablando, Hugo Canso, buenas tardes. Hola, Alba. De Fútbol Sala. Eso es, empezamos hablando de Fútbol Sala porque el Deportil Guardo Fútbol Sala empezaba a sus entrenamientos hace unos días y ya lo hacía con Diego Garrido, el nuevo entrenador procedente de Toledo. Hemos hablado con él por primera vez y nos cuenta sus sensaciones hasta ahora con el equipo. El Deportil Guardo Fútbol Sala tiene nuevo entrenador, un toledano que va a perseguir un objetivo. Trataremos de estar ahí peleando hasta el final. Eso es, para eso he venido también. O sea, si no fuera motivante para mí, me hubiera quedado donde estaba. Diego Garrido ha decidido apostar por un club que el año pasado dio mucho de qué hablar. La verdad es que me estimulaba el hecho de poder intentar luchar por la acción de la plata. Los de Guardo arrancaban con los entrenamientos hace un par de semanas y Diego ya les conoce. Es un grupo en el cual hay una buena dinámica y hay buen ambiente y luego, aparte de eso, son jugadores que tienen mucha intensidad. Grupo en el que se mantienen muchos de los jugadores, pero también nuevos. Sobre los nuevos fichajes estoy satisfecho porque, bueno, lo que hemos traído, gran parte de ello lo he traído yo. Eran posiciones que había que reforzar, además, sí o sí. Ahora preparan la temporada que arranca el 18 de septiembre, un calendario que comienza con varios partidos consecutivos contra los favoritos. No podíamos empezar peor. Ha tocado así, ha tocado así. Trataremos de prepararnos lo mejor posible para cuando lleguen esos partidos afrontarlos con las máximas garantías de poder ganar. El nuevo equipo de Garrido se prepara con ilusión para una campaña en la que se encontrarán con muchos equipos gallegos. Pasamos ahora a hacer un repaso de las actividades deportivas que se enmarcan dentro del calendario cultural deportivo de San Antolín. El programa Cultural Deportivo Palencia Querida arrancaba ayer con el inicio del segundo torneo San Antolín de baloncesto y los gimnasios palentinos. Un programa repleto de deporte que continúa hoy con el campeonato de tenis de mesa de San Antolín en el campo de la juventud. Y el torneo de baloncesto que termina mañana en el pabellón. La actividad balomano barrio a barrio continúa hoy en el Parque de la Carcabilla. Y la Asociación de Gimnasios Palentinos continúa hoy sus exhibiciones y clases en la plaza Pío XII. Además, hoy comienza el campeonato de San Antolín de tiro en el polígono Andrés Anderez en modalidad pistola estándar y mañana con pistola de 9 milímetros. La próxima semana nuevas actividades. Torneo de golf el 1 y 2 de septiembre. El 3 y 4 torneo de air badminton y del 3 al 5 de septiembre el frontón de Eras de Santa Marina albergará el campeonato de Europa de selecciones nacionales de frontón. Y el 4 se celebrará la decimocuarta travesía del río Carrión, una de las actividades más esperadas del calendario. Bueno, pues con todas estas actividades de San Antolín despedimos hoy el tiempo para el deporte. Hasta mañana, Hugo. Muchas gracias. En cuanto al tiempo de cara mañana, pocos cambios. Continúa el calor. Lo vemos. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana domingo, marcada por la estabilidad y los cielos despejados. También en la montaña palentina, donde las máximas oscilarán entre los 23 y los 26 grados. Las mínimas de madrugada podrían descender hasta los 8 o 9 positivos en municipios como Aguilar o Barruelo. Protagonismo del sol en la vega de Saldaña y en la mayor parte de los municipios ubicados a orillas del río Pisuerga. En la zona centro, las máximas siguen incrementándose hasta 28 en Carrión o Sorno, 29 en Villoldo y en Cisneros. Poca presencia de nubes y ausencia de precipitaciones. Día en general veraniego. También en otras localidades como Villarramiel o en los municipios de la Alfoz, donde se podrían alcanzar los 30 grados de máxima durante las horas centrales del día. En el cerrato palentino, más de lo mismo. El mercurio oscilará entre los 30 y los 11 de madrugada. En Valencia capital, la tónica será la estabilidad y el buen tiempo, con temperaturas muy agradables, incluso carulosas, de hasta 30 grados durante las horas centrales. Y esta es la previsión para los próximos días. A partir del martes podría empezar a llover. Las temperaturas en general se mantienen estables. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas.